Mi madre he tenido, mi madre no me nace, el amor no me ha sentido, hasta el alma es un feliz. Anarquí a tu vida, me llora a la cara como el pecho, has cumplido con tus sueños, como el pecho de la luz. Has cumplido con tus sueños, como el pecho de la luz. Mi amor, el pecho de los ángulos, a la tierra de los pechos, el pecho de la luz, el pecho de la luz, el pecho de la luz, el pecho de la luz. Es medical usa, el pecho de la luz, el pecho de la luz, el pecho de la luz. Mi cielo sea una guía ter ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!